Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de segundo año de secundaria para darle continuidad a las clases de Ciencia y Tecnología. Como lo podemos observar, hoy seguimos con las clases de exposiciones. En este caso vamos a trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme, como lo pueden ver en las diapositivas. Vamos a seguir con el orden de las exposiciones, sabiendo que en anterioridad hemos visto la aceleración, la velocidad y todo esto va teniendo una relación estrecha con cada tema. Es importante que no faltemos a las clases para que cada vez la enseñanza y el aprendizaje sea más significativo. El día de hoy nos acompañará nuestra compañerita Brenda a explicarnos qué significa el movimiento. Y con ustedes entonces nos dejamos presentar con la señorita Brenda. No se preocupe. ¿Cómo el movimiento rectilíneo uniforme que se describe en la trayectoria a los cuatro años? Dado que su generación es de un poco, entonces no se ve si el movimiento rectilíneo puede ser establecido en la uniforme. Y en este caso la relación entre la posición y el tiempo es algo más difícil. ¿Qué es el MRU? El movimiento rectilíneo uniforme que es el MRU es el movimiento que existe en el cuerpo de su partícula a través de una línea recta a velocidad constante y es el movimiento rectilíneo uniforme que es el movimiento rectilíneo uniforme. Estamos entonces con el orden de las exposiciones, sabiendo que es importante, chicos, que nos preparemos, ¿verdad? Que sí, que estemos pendientes. No importa la forma, no importa la manera, lo importante es que nosotros podamos aprender acerca de estos temas y que cada vez sea más significativo para nosotros. Es importante que nos demos cuenta de que con estas situaciones nos desenvolvemos y aprendemos un poco más acerca de los temas que tienen relación con la vida cotidiana y con los temas anteriores también para que así nuestro aprendizaje sea cada vez mejor. Porque cuando nosotros notamos que estos temas tienen que ver con nuestra vida cotidiana, siempre se nos va a ir más fácil. Pero cuando nosotros estudiamos con miedo, nos va a pasar de que nos podemos equivocar y todas esas cosas. Así que vamos a tratar de tener bastante, creer bastante en nosotros y en lo que podemos hacer para que ustedes vean que siempre va a funcionar, ¿ok? Así que bueno, como lo decía Gina, perdón, Brenda, para dar una síntesis también del tema, un movimiento es rectilíneo cuando un objeto describe una trayectoria recta a velocidad constante. Obviamente estamos hablando de un movimiento que es rectilíneo, por lo tanto, va en una recta. Eso quiere decir que describe una trayectoria recta a velocidad constante. Es decir, que el auto, en este caso, si hablamos de un auto, tiene que ir a una velocidad de 50 km por hora, por ejemplo, dado que su aceleración es nula. Nótese que el movimiento rectilíneo puede ser también no uniforme. Y en este caso, la relación entre posición y tiempo es algo más compleja. Esto es una de las cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque el movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que describe un cuerpo o partícula a través de líneas rectas a velocidades constantes. Es decir, el movimiento es lineal en una única dirección. La velocidad es el desplazamiento, o la velocidad de desplazamiento siempre va a ser constante. Eso es importante que lo reconozcamos. Sabemos que la velocidad siempre se va a hacer con la letra B, y bueno, vamos a tener aceleración con la letra A, velocidad con la letra B, que yo se lo acabo de decir, el tiempo, distancia con X, todo eso son letricas que vamos a ir anotando para que pronto hagamos un ejercicio y sepamos más acerca del tema. Cuando hablamos de un ejemplo, es aquel que lleva a cabo, por ejemplo, un móvil de línea recta y se dice que es uniforme cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ejemplo de un movimiento rectilíneo uniforme, calculamos la distancia que recorre un tren que lleva una velocidad de 45 kilómetros en 45 minutos, ¿ok? O sea, un minuto por kilómetro literalmente, y eso es la velocidad, ¿ok? La velocidad, el móvil que va en una línea recta y que, bueno, claramente es lo que nosotros queremos que se entienda de la clase del día de hoy. Espero que de verdad haya sido de su agrado la clase, de la exposición, que podamos cada vez más interpretar y ayudarnos un poco más. Para los próximos expositores, yo les recomiendo que no estén nerviosos, que esto es algo que todos tenemos que hacer, es parte del aprendizaje, es parte de hacer las cosas bien, y bueno, yo los felicito por el intento, pero vamos a hacerlo mejor. Ustedes pueden hacerlo mejor, sé que sí, así que vamos a tratar y a intentar, ¿no? Que esto sea para ustedes algo mucho más fácil de realizar, sin complejos, sin molestias, sin nada. Voy a estar en mi casa tranquilo, leyendo, sin preocupación, y voy a estar aprendiéndome el tema de pronto de lo que me tocó, ¿ok? Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención, nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias!